Aquí nos tocó morir, Manuel Zafar, Pepe Castelán, hemos llegado al tercer episodio. Felicidad Zafar. Es un honor para mí recibir este premio, este Pulitzer, no. Creo que ya después del segundo episodio, esto ya marca una continuación. Ya, ya, ya. Ya hay un compromiso. Eso, así es, así es, y por eso estamos aquí, pues para hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Y de todos estos asuntos, temas, problemas o situaciones que vamos recogiendo en nuestro día a día. Y el tema de hoy está bien chingón, la verdad. Interesante, sí. Yo creo que más, más que comedia o más que entretenimiento, es un tema muy, muy personal, muy, muy privado de cada uno de nosotros, que es cómo nos alimentamos. Más allá de la pugna entre... Ah, yo pensé que íbamos a hablar de la circuncisión, ¿no? Ah, bueno. Lo podemos cambiar, ¿eh? Ah, bueno, sí, sí quiero. Bueno, Pepe, ya te circuncidaste. Es que lo dijiste muy, muy así, pensé que... Muy personal. Sí, yo tengo un grano aquí que... Pero no, yo creo que voy al doctor mejor. Por favor. Pues iniciamos. Adelante. Adelante. Mi hijo tiene... Ya va a cumplir un año. Pues, este... Empiezan con la etapa de las verduras. Y luego pasas con el pollito y la carnita, ¿no? Entonces, he notado que a él le gusta mucho, este... Ya la comida un poquito más preparada, porque la empezamos a hacer con calabacitas y zanahor y todo eso. Ya no le gustan tanto. Tipo papilla, ¿no? Ándale, sí, tipo papilla. Pero ahora le fascina así con carne, ¿no? Y entonces, este... Yo le estaba... Una amiga me preguntó que, este... Oye, ¿y ya cómo está tu hijo? Le digo, ya tiene un año, ya está comiendo su pollito y su carne. ¿Ya cumplió el año? Ya va a cumplir un año. ¿Cuándo? El 27 de septiembre. Unos días. Y me dice, ay, ¿ya le estás dando carne desde ahorita? Le digo, sí, ¿qué tiene? Pues, necesita ese aporte para crecer. Proteína, ¿no? No, pero es que así, este... ¿Cómo se llama? Deberías, desde ahorita, chiquito, enseñarles sobre... O sea, ¿quieres que lo haga vegano desde ahorita? ¿Cómo crees? No, no, no va a... No se va a desarrollar, este, en su totalidad. Eh, siendo... Comiendo verduras. No voy a... A ser vegano a un bebé. Estaría yo loco, ¿no? Sí. Ya después, si ya más grande, él decide. Dice, papá, pues, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión de no comer carne. Pues, no, yo no se lo voy a impedir. Pero mientras, es este... Pues, va pescado, carne, pollito en su dieta. Y esa es la, 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 la hipocresía del vegano. Ahora, o sea, ya después de haber crecido bien, ya después de haberse desarrollado... Ya que comieron carne. Ya después de que alcanzaron el alto de comer. Toda su infancia, comiendo carne. Después de que le salió barba, ¿no? Después de que le salió pelos en la chila. Algunos. Superaron el acné. Ahora sí. Ya, güey. Ya no voy a comer carne. Ya. Es mi decisión. Sí, 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 sí. Pero, pues, es una pinche hipocresía. Porque crecieron tragando, este, ¿cómo se llama? Los huevitos. Es exacto, ¿no? Jamón. Sí. ¿Qué es? A lo mejor a unos no les gustaba el pollo. A otros el pescado más. O viceversa. Pero, pues, no sé. Yo creo que la mayoría se chingaron una cajita feliz del McDonald's, ¿no? Con su hamburguesita. Sí, claro. Y entonces, ahorita es lo que no entiendo. No entiendo. Porque yo tengo muchos amigos que son veganos. Pero que han decidido, de un tiempo para acá, empezar a ser veganos. Está bien. Yo amo a los vegetales. Me encantan. Puedo comer todos. Todos. No hay uno que no me gusta. Hasta el betabel me gusta. Soy un buen vegetariano, pero soy un gran carnívoro. Yo no me veo sin comer carne. Somos buenos vegetarianos, pero somos mejores carnívoros. Mejores carnívoros. O sea, lo llevamos al todo. No me veo sin comer carne, ¿no? Y aparte, pues, no, este, no. He visto Bambi y he comido carne al mismo tiempo, ¿no? No me pasa nada. Tu chingbí de venado, ¿no? Baby el porquito valiente. Me he comido un pinche tocito. Totino. Totino. Y no pasa nada, güey. Bueno, pero pues. O sea, la cultura de ser vegetariano o vegetarianismo es. Ah, yo te iba a preguntar, a ver. Es un culto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo vegetariano que vegano? No, que yo sepa. ¿Cuál es la diferencia? El vegetariano come verduras, pero también puede comer, si no mal recuerdo, huevos y leche. Ah, derivados. Los derivados. Los derivados. Ah, y el vegano estrictamente. Y el vegano, nada de lo que provenga de la vaca. Y de, o sea, de cualquier animal. Porque es un animal sintiente y es un animal que sufre. Y hasta cuando, este, están produciendo leche, la están, la están estresando, están estresando al animal porque le están succionando desde sus mamas. Entonces, la verdad es que me da risa, me da risa. ¿Por qué? Porque, pues, es un animal que por naturaleza produce leche. Entonces, si no le, si también, si una vaca, pues, no, yo lo he visto en el rancho, en los ranchos, las vacas que, que, este. Están cargadas. Ajá, y no, no se le saca la leche, no tienen un, este, se muere el becerrito quizá. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se convierten en mamás vaca y se muere el becerrito. Las ubres se van hinchando y se van, este, obstruyendo y se van deformando. Y, y, y creo que es más sufrimiento, ¿no? O sea, naturalmente están diseñadas para la producción de leche. Si, si la naturaleza no lo hubiera querido así, pues, a lo mejor hubieran sacado, no sé, este, chocolate, ¿no? O sea, tamarindo o algo, ¿no? Pero, pues, fue, finalmente, pues, fue la leche. Entonces, sí, también, yo creo, yo creo así, sin ser veterinario, pero, pues, con mi sentido común y lo que yo he visto, que he visto, he estado en los ranchos, pues, he visto eso, que, que una vaquita, si no es ordeñada, pues, la leche se va acumulando. Se estreza también. No, pues, sufre más todavía. Imagínate una urea toda contaminada y podrida y hedionda. Sí, sí, claro. Bácala. A ver, te, te leo. A ver. Vegetariano es la definición genérica. Un vegetariano es aquel que no consume alimentos de origen animal. Así que, por definición, algunos de los que se autodenominan vegetarianos no lo son porque toman leche o pescado. O sea, dicen, no, yo soy, soy vegetariano, pero, o sea, solo consumo, pero, pues, a veces, o sea, sí como mi cornflakes con leche o mis sucaritas con leche. Este, y, ajá, o sea, huevo, etcétera. Pero, por mí, y creo que ahí está la, la gran, el gran choque, ¿no? Por mí, no están matando a ningún animal, ¿no? Ese es otro. Y el vegano es, son los vegetarianos, o sea, es la, la, el ala radical de los vegetarianos. Son los vegetarianos estrictos que no toman ningún tipo de alimento de origen animal, carne, pescado, leche, huevos, miel, sin excepción. Miel, o sea, lo, y van supliendo todo, ¿no? O sea, la leche, la leche de vaca, ya es leche de, de almendra, ¿ok? O sea, yo no lo he encontrado, las ubres a las almendras, pero. No, 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 no. No, y creo que no, no ha de saber tan mal. No, 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 este lecho es rico. Pero, 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 pero eso, eso, eso también a mí se me hace, se me hace muy, muy elite. Porque si un litro de leche te cuesta 18, 20, 25 pesos, este, un litro de leche de almendra te cuesta 70, 80 pesos. O sea, ser vegetariano y tener una conciencia sintiente de los animales y una filosofía y ecología animal, sí te lleva a, puedo ser vegetariano, puedo, pero todo es a través de lo que mi cartera me alcanza, ¿no? Y eso es, eso es un tema bien padre. Ah, está, está chingón porque, vamos a hablar del, específico, de los veganos, que todavía, bueno, pues alimentos orgánicos. Sí, ¿no? Y tú lo ves en el súper, Pepe. O sea, todo es, todo es, este, si tiene esa etiqueta, esa palabra mágica, vamos a llamarle... Orgánico. Ajá, si tiene la palabra mágica orgánico, de hidroponía, ya, 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 ya es un derecho divino que si una lechuga te cuesta 10 pesos, simplemente por ser orgánica, hidroponía y bla, 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 y te la envuelven en una cajita de plástico, que eso no contamina y, pero bueno, eso es otro tema, ya te la pueden vender en 30, 40 pesos y es la misma pinche lechuga, ¿no? Entonces, también siento que hay un, un tema de, de hipocresía, ¿no? Sí, porque es también un tema de estatus social. Es un estatus social. Porque, no, este, a menos que tengas una buena entrada de dinero que te permita así comprar... Y hasta cierto, hasta cierto punto... Estar comprando constantemente ese tipo de alimentos. Yo no, yo no... Sí. ¿Habrá veganos pobres? No creo. Muy difícilmente. Es, es muy difícil porque, porque, o sea, no lo, no, no, no quiero decir así, pero el pobre va a comer lo que encuentra. No sé, ¿ok? Y a veces las cosas más baratas, lo que más grasa puede llegar a tener, ¿no? Sí, claro. Y hoy por hoy, desde ahí te lo voy a decir, hoy por hoy, ¿qué es lo más barato que te puedes conseguir? Un huevo. Güey, nosotros fuimos pobres en toda la carrera. No fue esto, ¿no? Estudié hambres de la UCRO. Hacíamos, este... Un huevo con chorizo, huevo con jamón, huevo con huevo, huevo con aceite, huevo con... Ya, sí, omelette, omelette de huevo nada más. Sí, no llegabas y pedías, ah, huevo, huevo de gallina orgánica. No, pues no. No, 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 no. O sea, a ver, ¿puedo ver cómo está ovando? No, no. A ver con qué le están alimentando, ¿no? Pero creo que ahí sí, o sea, la identidad de ser, de ser vegano, vegetariano, uno, sí es una cuestión de educación. Uno. O sea, de, de, de facto, ¿no? Porque las personas no llegan y cierto día mencionan, oye, ese animal que yo me estoy, que me estoy llevando a la boca, lo más seguro es que tuvo sentimientos. Esos sentimientos, que ahí también ese es un tema, ¿no? Sí sufren, sí tienen sentimientos, sí les duele y sí todo, pero, pero también, o sea, y eso es la clásica, digo, el debate eterno es, ok, pero entonces, ¿por qué matas a las cucarachas? ¿También les duele? A las ratas. Las ratas, ¿por qué, por qué exterminamos y por qué colocamos esas plaquitas? ¿Has, has tratado de, de quitarle, quitar a una rata o un ratoncito de esas placas de pegamento? Es una cosa que yo estoy viendo al, el animal y lo está sacrificando, o sea, lo estás despellejando ahí. Sí, sí, sí. Es impresionante. Pero ese pegamento está hecho precisamente para que no se escape, ¿no? Sí, 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 exacto, exacto. Pero nunca falta el, el, eso todavía sirve, a ver, siempre, siempre está ahí, siempre, siempre existe en la familia, o yo me acuerdo esas trampas como las de Mickey Mouse, que, que estaba, este, la, la tapita hacia arriba, y bueno, el resorte, que mi papá le ponía un pedazo de comida. Todavía vi en el mercado todavía. Pero era, era impresionante, Pepe, como, este, no sé, en dado momento, llegaba a, o sea, mi papá llenaba una, una cubeta de agua, y pues como es madera, pero tiene mucho fierro, o hierro, o ajá, son fierritos, pues lo echa, tapaba la cubeta, o le ponía algo, que hiciera peso, que hiciera peso, para que la trampa quedara abajo, y pues se ahogara el animalito. Este, y es impresionante como, cuando lo estás mojando, pues como empieza como a, pues el animal está tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces, los chillidos, los, ese sonido estridente que hacen los ratones, ahí también hay un, hay una, hay una lección, pues también sufre, ¿no? A pesar de que sean plaga, digo, también sufre. Nosotros somos la plaga ahorita del planeta Tierra, ya con 7 mil millones de personas, y, y, sí, o sea, ese, ese tema está, está pesado. Bueno, yo, yo, este, yo entiendo perfectamente, me ha tocado ver en alguna ocasión, este, en un rancho, iban a preparar un becerrito, pues para, iba a haber una, iban a celebrar unos 15 años, se iban a matar un becerro, para, pues para la fiesta, no lo iba a hacer en barbacoa, porque allá en, en estos ranchos, güey, de por acá de Campeche, este, hacen la barbacoa, pero de res. Ah, sí, sí. Y entonces me dijeron, pues, ayuda, ¿no? Porque es un animal, este, grande, y, pues, hay que amarrarlo, y, y hay que, eh, ayudar, ¿no? A, a deshollarlo y todo. Dije, bueno, pues, era la primera vez que iba a llover algo así. Ok, ok. Y entonces, este, lo amarraron a un palo, un palo, un polín, era, pues, le amarraron del cuello, y lo, y, y, y el hocico también, de tal forma que quedara la garganta. Y, pues, la garganta, pues, libre, erguido de la cabeza y libre, la garganta. Y le atravesaron el cuchillo en la traca y, pues, lo cortaron y empezó a sangrarse. Pero lo, 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 lo impactante de este caso fue que cuando volteó están todas las vacas, nos están viendo, ¿no? Y están viendo la escena. Y cuando volteó, ajá, los... Circo. Sí, sí, no, fue, fue, fue espeluznante. Es un circo romano. Pero no puedes evitar sentir que ellas se están, se están dando cuenta de lo que está sucediendo. Estaban así alrededor de nuestro. Ojo, porque uno no, es muy fácil saber o, o decir, se están dando cuenta, como si tuvieran conciencia de la realidad que, que los sobreponen, ¿no? No, 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 así no, 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 no que yo diga. Eso me va a tocar a mí. No, no están en el paredón. No, no, pero... Pero sí están viendo que hay un, uno, uno de los, de sus iguales. Yo creo que están reconociendo que hay otro que está, otro de sus iguales que está sufriendo. Uno de sus iguales que tal vez lo reconocía por cómo estaba o el color, etcétera, este, pues, está desangrando y la sangre y está, lo más seguro es que berrea o... Sí, ¿no? Pues, por supuesto, naturalmente emite, pues, sonidos de sufrimiento, ¿no? Y, y sus ojos, esto también fue impactante porque sus ojos, la, la, no sé cómo se digan los animales, pero lo voy a decir así. Sí, sí, sí. La pupila. Aquí, aquí no somos. Se fue dilatando. No somos veterinarios. Ah, bueno. Se fue, se fue dilatando hasta que se perdió, yo creo que, en el abismo, ¿no? En la, en la, en la muerte. Entonces, después de eso desataron al animalito, este, lo, lo, ya, ya una vez que la sangre... Ya. Ya. Todo, pero se van a deshoyarlo y llegan los perros, la piel se quita y se la, se avientan los perros. O sea, en, en ese lugar no tiene mucho valor hacer algo con la piel. Sí, sí, o sea, no, no la... Básicamente... No la saben trabajar. Ajá. No, y ni les importa, ¿no? Era nada más, este, de, eh, quitarle la piel y empezar a deshoyarlo. Todo, todo, pues, todos aquellos órganos que pueden contaminar el sabor de la carne se quitan, la hiel y todo eso, este, la, la, eh, pues, una, es una especie de bolsita donde guardan algunos jugos gástricos. Ok. Es como un tipo de bilis, no sé. Sí, creo que sí. Y, 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 ves la carnicería y ves todo el mundo así destazando al pobre animal y yo dije, no manches, güey. Qué pedro, está cabrón, porque todo el mundo está embarrado de sangre y yo ahí está también salpicado. A ver, Pepe, agárale la pierna, sostén la pierna, estoy así, alzando una pierna, pues, que pesa mucho y le están pasando el cuchillo para separarla de la piel. ¿No? Y estoy pensando que, bueno, se acabó, esto ya, 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 ya pasamos de ver cómo moría, ahora estamos ya, este, ¿cómo se llama? Sobre, sobre los restos del animal, pues, prestos para comerlo, ¿no? Para prepararlo. Se lo llevaron destazado, porque esto fue rápido, esto fue rápido. Se lo llevaron y, y ya como a las 3 de la tarde ya me dijeron, oye, ya está la comida, pues, puedes venir a probar. Y dije, no, pero, no sé, no sé, no sé, digo, sí, voy a comer, pero no, no, no creo, no creo que lo vaya a disfrutar como, como otras veces que me, que me he comido un taquito de bistecos. Sí, que llegan, que llegan con el taco y ni siquiera viste todo el, todo el proceso. Todo el proceso, que fue bastante, bastante sanguinario y aparte el olor, ¿no? El olor, pues, eh, eh, la, la, la sangre estaba, te quedan los rasgos de sangre que te quedan en la mano, se vuelve como pegajoso, ¿no? Sí, 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 sí. Y empieza a oler inmediatamente. Hay un olor. Ya fuera del cuerpo, ya empieza, hasta luego, luego el proceso de enfriamiento de la sangre, y ya empieza a oler muy feo. Y las moscas y todo eso, ¿no? Entonces, ching, pues, ¿qué hago? Pero todo eso es un, es un, es un, estás rodeado de símbolos que la misma sociedad civilizada, y ojo, estoy diciendo civilizada y estoy haciendo el clásico, las clásicas comillas, o entrecomillado, eso Byung Chul Han lo menciona en Topología de la Violencia. Sí, este libro que, creo que lo sigues teniendo. Aquí está, no, ya está aquí. No te lo voy a devolver, pero ya lo voy a devolver. Había, menciona, la sociedad no ha dejado de ser violenta. O sea, seguimos siendo un pueblo violento, seguimos siendo lo mismo, con la misma intensidad de violencia, que en la Edad Media, o sea, el oscurantismo, etcétera. Pero nuestros procesos han cambiado. O sea, la res se sigue matando como tú lo hiciste. Eso sigue existiendo. Solo que yo ya no lo veo. El, el que, el, el consumidor final, ya no ve todo ese proceso. Entonces, si ya no lo veo, es un desapego. ¿No? Ya no, ya no está para mí, yo no sé cómo lo matan. Quiero pensar, y quiero ser, lo bastante ingenuo para decir, es que lo mataron con... Con piedad, ¿no? Así, con piedad, y ese animal lo sufrió, y bueno, si está tan rica su carne, o sea, este, este ribeye que me estoy, que me estoy comiendo. Ese ribeye con papa rellena. Con papa rellena. Acompañado de este vino tinto tan rico, güey. Todo esto, ese animal se sacrificó para que yo pudiera tener esto. O sea, la violencia existe, pero está escondida. Exacto. Y eso es una chulada. Byul Chung Han hace una, bueno, esa, esa referencia de esa sociedad que menciona, somos, seguimos siendo una sociedad violenta, y bueno, no hay nada más, más explícito que toda tu, tu, toda tu muestra de todo lo que se hizo, ¿ok? O sea, imagínate ver una, tú levantando, levantando una, ¿qué fue? ¿Una pierna? Una pierna. Y con un cuchillo, casi como cerrucho, o sea, desprendiendo las partes del animal. Pues eso es una experiencia que si tú se lo muestras a un niño de cinco años que nunca lo ha visto, se impresiona. No, puede ser traumático, por supuesto. Y hasta uno, sí, 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 te golpea, ¿no? La idea. Entonces, a la hora de la comida, me sirven, aparte, olía, olía muy bien, muy rica la comida, olía bastante bien, porque no es, no es la barbacoa como tú la, ellos le llaman barbacoa, pero es este, en caldo, en un recado rojo, en un caldo muy rojo. Chinga. Ajá, no es la barbacoa, tú te imaginas, y de borrego, ¿no? La del horno, porque, con las pencas, ¿no? Como dicen en Yucatán, para chopear el taco en el consomé. No, 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 acá, acá te la dan servida en caldo y ya, pues tú te haces esto. ¿Como tipo consomé o? Como tipo consomé. Y olía, pues muy bien, porque tiene otra preparación. Pero eso es un caldo de res, entonces. Pues sí, pero ellos le llaman barbacoa. Ok. Y este... ¿Pero tiene la consistencia, el sabor, el adobo? ¿Parecido o...? No, no, no. Porque si es un caldo de res, es chocolomo. No, no, no. No, no, no tiene, no, no, no. Es que, no, güey, no, porque toda esa gente viene del norte. Ah, trae, trae. Tiene, trae otros asombros. Sí, sí, ya, 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 ya. Y esa parte es muy interesante. Cuando probé, cuando probé la comida estaba, dije... Yo estaba pensando, ¿cómo, cómo... Digo, no me he traumado en este momento como para decidir ahorita dejar de comer carne. Pero como que no tengo... Ya después de ver... No sé si tengo... Tanto apetito como para comerlo, ¿no? Uh-huh. Una vez entrando el taco a mi... A mi... A mi boca. Revolviéndose con mi saliva, güey. Ingresando a mi organismo, güey. ¡Pum! Me olvidé de todo, güey. ¿Qué fue lo que cortamos hace media hora, güey? Y es que después ya me di cuenta. Ya me di cuenta que, bueno, pues... Este, sí, hubo... Me impactó verlo, pero el sabor... A mi cerebro también le he desconocido, ¿no? El placer de saborear esa comida... Pues no fue suprimido por el hecho de haber visto al animalito. Es que las personas no se hacen... Eso, eso... Esto que estás mencionando está padrísimo porque categorizando los problemas sociales que se está enfrentando... O sea, esta pugna de ser vegetariano es una pugna ética. ¿Ok? O sea, yo me vuelvo vegetariano no porque me gustan un chingo los vegetales. O sea, no creo... Sé que han de existir casos de personas que no les gusta comer carne porque no les agrada y prefieren solamente comer verduras. Pero son personas... O sea, de 100 ha de ser .01. O sea, así, ¿no? Todos se vuelven vegetarianos porque... Pues es esa pugna ética. O sea, frente a eso tenemos una experiencia estética. Esa es una chulada. Porque es la ética golpeando a la estética. Tú... Sigues comiendo carne porque cada vez que pruebas ese taco de barbacoa... Que no es barbacoa si no es una res... Estás teniendo de nueva cuenta una experiencia estética que te es reconocida y te produce un placer. Está... Digo, la gastronomía es un arte. Claro. ¿No? Y no... Decía... Decían los programas así... Este... Máximo Votura y todos estos chingones de la gastronomía. La mejor cocina se hace en las familias, ¿no? Sí. La mejor comida se hace en casa. No en un restaurante. En un restaurante vas a encontrar el profesionalismo de un platillo. Eso que tú hiciste, tú estás comiendo pueblo. ¿No? Y yo lo veo con mi familia. O sea, yo cuando como el pozole de Gabriela, estoy comiendo la nostalgia, la cultura, estoy comiendo... La herencia. La herencia de una familia que viajó de Aguascalientes, de Sonora, para llegar a Quintana Roo. Todo eso es lo que estoy comiendo. Ese pozole que prepara me regresa a todos esos años que mi mamá aprendió y ha ido mejorando su técnica. O sea, eso está bien, ¿no? Si a mí me dicen, Manuel, ¿entonces te vuelves vegetariano? Se me hace imposible porque yo no puedo deshacerme de lo que soy. Y yo también soy cultura. Yo también, a pesar de que sí puedo, sí me duele ver un animal que sufre, yo no podría no consumir o dejar o cesar de consumir lo que soy. ¿Y qué soy? Pues también se basa mucho mi dieta, ¿ok? Y se basa, pues sí trato de comer verduras y vegetales como todo mexicano que fue educado de manera decente. Cómete las verduras, no dejes a un lado, los ejotes, todo eso. Pues hasta en las caricaturas lo veías. Opeya que comía, espinacas. O sea, es parte de... Pero sí, dejar así por completo. O ya en un radical, creo que existen hasta los frutívoros. Que son las personas que solamente consumen frutos, pero no arrancados del árbol. O sea, son los frutos que están a punto de caerse. No. Oye, si te vas a poner abajo de un aguacate, esperar a que caiga, vas a estar cabrón, vas a esperar mucho tiempo. Mucho tiempo. Y vas a comer un aguacate al año. Ajá, porque si no te das cuenta y se cae, se lo chingan las hormigas, güey. Ajá, ajá. Eso está, eso está terrible. Y eso me llega a otra postura filosófica que es aristotélico. El justo medio. ¿Ok? Está bien, cabrón. Si te gusta la carne, está bien. O sea, está bien. Pero no, no, no vayas. O sea, que volvemos. No vayas a simplemente ser un carnívoro por serlo. O sea, hay que también, y hasta para uno. Y eso un nutriólogo te lo va a decir. Tu dieta tiene que estar balanceada. ¿Qué es ese balance? Tu justo medio aristotélico. Chingó a su madre esta discusión. O sea, todo tiene un equilibrio. Todo debe estar en balance. ¿Por qué? Porque lo que comes es la energía, es lo que se convierte en una energía que tienes que quemar. ¿No? Es, 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 es algo básico. Si consumes más alimentos, si consumes más proteínas, si consumes solamente proteínas, te vas a, vas a perder mineras, vas a perder otras sustancias, enzimas, etcétera, que te dan los vegetales, entonces, hay, hay un, hay un pleito ahí, ¿no? Este, sí, sí, yo, yo soy de la, de la idea que no puedo yo deshacerme, este, del, pues, de este, de este pensamiento carnívoro. Eso soy. Y soy por, soy lo que soy por cultura también, ¿no? Curiosamente, también, porque esto es parte también de un debate encarnizado, de, de la ética, de la ética ambiental. Encarnizado, me gusta eso. Sí, sí, sí. Este, de, y yo estuve en el diplomado de, de, de ética ambiental, llegó una, una doctora, hablando sobre, pues, la antitauromaquia, lo, que eso sí, eso, eso también me gustaría tocar, este, todo, todo este ardir, de, el sufrimiento animal como entretenimiento, que eso sí lo, lo veo reprobable, este, la alimentación, pues, así es, pero sí, entretenimiento, ajá. Y un profesor levanta la mano y le dice, ok, pero ¿cómo solucionas a los Inuit? O sea, los que están en la zona más septentrional de, de América, que ellos solamente pueden consumir carne. Ellos, o sea, si matan una foca y viven dos meses, ¿qué vas a hacer con ellos? Dime qué verdura le vas a dar. Y ahí recula, o sea, reculan y mencionan, no, no, pues, es que el vegetarianismo es para las personas. Entonces, que pueden acceder a esos productos. Y volvemos al tema social. Ah, entonces, una persona que no tiene acceso a solamente comer verdura, y por ahí, pues, tiene que encontrar, sí, la clásica, tortilla, sal, frijol, chile habanero. Es que es cierto, comer sano sale caro. Sí, claro. Comer sano sale caro y aparte, bueno, vamos a decir, no somos, este, veganos ni vegetarianos. Entonces, así, nos gustan, nos gusta el justo medio, como dices. Ajá. Aún así, es caro encontrar alimento. Digo, y te digo orgánico, que es de ese alimento el plus, ¿no? El bien cuidado, te están dando la creme, la creme de la creme, ¿no? Pero también solamente comer vegetales, el vegetal es muy económico. Eso es lo que te dicen. Ay, 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 güey, haz la comparación y un kilo de carne, y un kilo de carne no va a ser un kilo de espinaca. O sea, ya es de ahí, ¿no? Sí, también está ese tema, este, pero volvemos a lo mismo. Es muy difícil deshacernos de la cultura que somos y de la educación. Y yo sí estoy, sí creo que las personas que son vegetarianas, uno, no nacieron con esa forma de pensar, ¿ok? O sea, eso me queda claro. Es una decisión que tomas en tu yo consciente. Y tu yo consciente se nutrió durante todos los años pasados. Pues de carne, de pollo. De carne. De pescado. Todo lo que te dieron. O sea, yo es lo que digo, ¿qué conveniente? Yo, en el trabajo, cuando estaba en México, tenía un amigo. Y todos los viernes salíamos un poco más temprano y siempre decidíamos qué hacer después de trabajar. O lo general era ir a echar unas cervezas, pero antes pasábamos a comer. Y entonces este güey, pues, no, no, no le gustaba la carne, no comía carne. Ok. Y el día de mi cumpleaños... Y lo llevaste al todo el lugar. No, no, el día de mi cumpleaños, estuvo jodiendo tanto que terminamos una pinche barra de ensaladas. Dije, no, bueno, es mi cumpleaños, güey. ¿En tu cumpleaños? Estamos en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, pues quiero ir a comer unos buenos tacos al pastor. No, ¿sabes qué, Pepe? ¿Desde ahorita? A una tecaría, a una tecaría que se llama Los Caifanias, güey. Desde ahorita te quitas la barba, maestro. No, ok. No, 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 espérame. ¿En tu cumpleaños comer una barra de ensaladas? Pero yo le dije, va, está bien, pues, para que vea que... Porque me dice, es que tú nada más comas. No, 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 ¿cómo sabes que lo que yo como, güey? También me gustan las verduras, vamos a tu pinche barra de ensaladas. Ahí, güey, aquí viene lo cagado del asunto. Fuimos, güey, y están todos los pinches vegetales, güey. Y yo pasé y me dije, bueno, tengo un chingo de hambre y voy a beber, pues me hago, este, base. Base, base, ¿no? Para aguantar, porque es mi cumpleaños y me quiero echar unos guanacheles. Sí. Agarré lechuga, agarré este betabel, agarré zanahoria, güey. Uy, el betabel es pesado. Sí, agarré este, ¿cómo se llama? Bueno, todo lo que había. Y de repente veo así mi plato frondoso, fui y dije, ay, yo le voy a poner un aderezo y la chingada. Los crozonjitos. Le puse ajonjolí y la madre. Y cuando veo el plato de este cabrón, tenía una hoja de lechuga, güey, una de pepino y apio, güey. O sea, venimos a tu pinche barra de ensaladas, güey. Y, güey, ¿por qué nada más eso? Ah, es que a mí no me gusta el betabel, güey. Ah, ahí está la pendeja. Ajá, y no, y como que la zanahoria a veces me cae. Uy, o sea, no mames, güey. Eres vegano, güey. No, no eres vegano, eres un pinche milagroso de mierda, güey. Ajá, entonces, si te has decidido solamente por este grupo de alimentos, güey, y todavía ahí estás discriminando alimentos, no mames, güey. No mereces entonces esto, güey. No, ¿sabes qué? Estos güeyes hay que inventarles una pinche píldora. Sí, sí, no. Que se tomen una y ya, dejen de tragar. Y ahí fue. Entonces me vio devorar mi plato de vegetales, vorazmente. Sí, claro. ¿No? Y pues con alegría, porque a mí sí me gustan los vegetales. Sí, sí, sí. Y de cómo es posible que me traes aquí a tu territorio. Primero te... Estabas así criticándome, güey. Y yo como más vegetales que tú, güey. ¿No te gusta el betabel? Estoy jugando. Estoy jugando en tus terrenos. El complejo ve, güey. El complejo ve, güey. Bueno, sí, haces caca roja y orina roja, pero... Tiene mucha vitamina, tiene muchos nutrientes, güey. Sí, claro. Yo lo veo así, yo lo veo así. A veces, en los periodos de más estrés que tenía, güey, ahí en el trabajo, me compraba mi bedoyecta. Ok. Y me iba a los jugos con... Bueno, yo no te encargo. Y me pedía mi vampiro, que era betabel, era zanahoria, apio y espinacas, güey. Sí, güey. Una pinche fuente de energía, güey. Y con eso, güey, el complejo ve es milagroso, güey. Claro, claro. O sea, me gustan las verduras y me gusta la carne, pero sé lo que me estoy comiendo. Pero entiendes el detrás de qué es lo que te estoy comiendo. Exacto. Entonces, por ejemplo, a mis hijos siempre... ¿Siempre lo has sabido? Sí, mi mamá me enseñó eso. Ok. Me decía, esto, a ver, plátano es potasio. Sirve para los músculos, para, bueno, a las personas que les dan muchos calambres les recomiendan este, ¿cómo se llama? Comer un plátano diario. Para desarrollar por el cerebro, pues, potasio, ¿no? Para que no estén pensando en ser vegano después, potasio. Este, te decía, si quieres ver mejor, cómete tu zanahoria, porque tiene, ¿cómo se llama? Mucha vitamina... Vitamina A, ¿no? Ay, de una madre, sí. Los cítricos son para los pulmones y todo, no te enfermes. No te vayas sin tomarte tu juguito de naranja. Y eso es... O sea, te acabas de levantar, te chingas el jugo de naranja y ya lo estás vomitando en el microgurro. Pero bueno, ya estás protegido, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, pero sabes que te estás comiendo. Yo por lo menos así me inculcaron, entonces, había veces que no podía notar que iba yo a un lugar y me servían comida y decía, estoy comiendo proteínas, estoy comiendo esto y lo otro. Me gustaba, porque sí, bueno. Que eso ahora le llaman el plato del buen comer, ¿no? O sea, que siempre el niño identifique qué es lo que está comiendo y para qué le estás sirviendo. Pero... Ah, exacto. Entonces, nunca voy a olvidar ese día. Porque no puedo yo concebir que se haya declarado vegano y no coma todas las verduras. Entonces, ¿de qué va a vivir? No mames, es que ya desde... Yo digo que ya desde que uno se declare, es que vivimos tiempos de culto, güey. O sea, yo me declaro ser tal. Yo, yo, en esta búsqueda de la identidad, me voy segregando y estoy, me voy encontrando, y vuelvo a hacer el entrecomillado, me voy encontrando a mí mismo. Ay, fíjate, Pepe, no sabía que Manuel era vegetariano. Y perdón, pero ya no me des embutido, ya no me des chorizo, ya no me des chistor. Ahora solamente voy a comer verdura. O sea, porque eso es lo que yo quiero. No, 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 no. O sea, tan... Tenemos tanta libertad que no sabemos qué hacer con ella. La buscamos mal. Eso es una realidad. O sea, para mí, yo creo que... En estos tiempos que tienes tú la posibilidad de comer lo que chingados quieras, en donde tú quieras, siendo... Ojo, vivimos en un mundo capitalista. Si tenemos el dinero y tenemos la cartera. ¿No? Porque yo... Quiero comer langosta todos los días. No, pues no, a veces no lo alcanzan. No se puede. Pero... Pero sí que tenemos la posibilidad de comer y de pensar y plantear. Yo me acuerdo que mi abuela me decía... La carne sí era necesidad. Y la carne sí era una oportunidad. Y la carne sí estaba peleada, güey. Me acuerdo que mi abuela, cuando llega a Chetumal, en los 50, 60, me comentaba que si mi abuela no se levantaba a las 4 y media de la mañana, la familia no comía carne ese día. ¿Ok? Y para mi abuelo... Y para mi abuelo... Había que levantarse temprano para ir a comprarla. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Levantarse a las 4 y media era vestirse, bañarse, bla, 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 ir al mercado y hacer cola, porque estaba llegando el camioncito del rastro y esta era lo único de carne que se iba a repartir. ¿Ok? Entonces, obviamente, compraba quien tenía para empezar. Y dos, podías tener mucho, pero si llegaste tarde, ya no hay nada. O sea, o a comer vísceras o... Pues hay lo que haya, ¿no? Y, bueno, también como en casa, pues la clásica, mi abuelo era una persona muy pobre que con estudios se vuelve médico, estudió en la médico militar, vivió la mala vida de la escuela médico militar. Entonces, para él no comer carne un día, y él sí te decía, o sea, ¿Qué? ¿No voy a comer carne? Yo no estoy enfermo, no soy conejo, así. ¿No? Y tenía un carácter, pues muy duro, muy estricto. Pero eso me decía, mi abuelo, o sea, a ver, aquí es, si no podemos comprar esto, si no te levantas temprano, o sea, ya hay una indicación. Verduras siempre vas a encontrar, pero si no te levantas temprano, no hay carne. El comer carne es un lujo. No es como hoy que, ay, pues, ah, se me olvidó bajar la carne del refri. No, pues vamos al súper, lo tengo aquí a la vuelta. ¿Qué es lo que me pasó hoy? La verdad. Se echó a perder. Se echó a perder la carne. Que eso me enoja mucho, lo han de saber. También me enoja esa parte. O sea, cuando ya la carne ya no la puedo yo consumir, que ya tengo riesgo de que me puedo enfermar, yo también lo sufro. Y no nada más es carne. También cuando las verduras se me echan a perder, molesta. Y me molesta, uno, pues, por mi propia finanza. O sea, sé que es dinero que se... Lo estoy tirando a la basura. O sea, ahí sí, real, estoy tirando 15 o 20 pesos que tiré. Este, y con la carne, pues, también, ¿no? O sea, es lo mismo. Bueno, ¿qué hice ahorita? Agarré la carne. Sabía que yo no la quería consumir porque tenía riesgo. Pero, pues, la separé y la cociné. Y al ratito se lo voy a dejar ahí en un lugar especial, que es donde pasan algunos animales. Este, que en la oscuridad, pues, a saber qué hacen. Que él se lo termina comiendo, ¿no? Entonces, no es para que no me digan, estás tirando la comida. Es tanta gente que no tiene que comer. No. Mañana 10 gatos muertos. 10 gatos verdes, ¿no? Estos pinchados de la panza. Pero sí, 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 sí el tema de, de, de pensar el, el vegetar, vegetarianismo como una, como una construcción de, que eso te, te mencionó tu amiga. O sea, vas a, ¿por qué no le inculcas? Es inculcar, es culto, güey. Es un dogma. Es dogmático. ¿Por qué no le inculcas a tu hijo? O sea, cámbiale esa, perdón que haga tanto énfasis. Cámbiale esa proposición de, ¿por qué no le inculcas a tu hijo empezar a comer solamente verduras? Es lo mismo que yo le diga, que yo te diga, oye, Pepe, ¿por qué no le, por qué no le inculcas a Max, la cultura de creer en un único Dios, es creador de todo lo, güey, eso madre es un dogma. Espérate, espera que tenga conciencia, ¿no? ¿Cuál es la más grande maldición que en esta generación de cristal? Puta, como si fuera, como si fuera una maldición satánica, o una maldición gitana, puta, que nuestros papás nos hayan criado a lo que para ellos fue mejor, ¿no? Para tú, tú si sabes que la carne te va a hacer bien, ¿ok? Vas a intentar de hacer todo lo posible, generar recurso para que tus hijos coman bien. Por supuesto. O sea, de ahí, ahí es cuando yo entro con ese conflicto de hasta dónde llega mi fanatismo, que yo sé que mi hijo necesita, necesita comer carne, pero como es grande mi fanatismo, empiezo a suplir la proteína que te genera la carne y todo esto, y les empiezo a dar apio, coliflor, pero es que sabe muy distinto, sabe parecido, sí, pero no trae lo mismo, no, 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 no lo compares, y hay cosas muy, la carnitín que tiene, las enzimas que tiene la carne, no lo va a tener las verduras. Claro, y son esenciales para el crecimiento, el desarrollo. Yo no he encontrado un nutriólogo que discrepe de esto, que en la niñez es importante la ingesta, que diga, no, no es importante la ingesta, no puede ser, por lo menos si alguien sabe. Y lo podremos, si alguien sabe, y si hay un nutriólogo que nos escuche, y que diga, oye, pues sí, sí está este estudio de la universidad tal, en el artículo de la revista Science, que menciona que comer carne, sí es malo para el organismo, en los infantes, ahí se respeta, y lo vamos a investigar, y lo vamos a saber, porque tú tienes un hijo, y ese es conocimiento nuevo para ti, la realidad es que no existe. Eso que mencionas ahorita, de los equivalentes alimenticios, yo me acuerdo que, en cierta ocasión, allá hace algunos años, tomé un curso de supervivencia, en cierto lugar, y te preparan, te dicen, o sea, no vas a comer ahorita, a partir de ahorita, van a comer solamente unas, eran como unas barras energéticas, y agua, o sea, así, o sea, no te van a lanzar, este, ¿cómo se llama? deshidratado, y con tu cerebro confuso, no vas a ver así, te comes un sapo envenenado, apoplejía, no, no, o sea, te preparan, a ver, a partir de ahorita, a pura agua, y unas barritas, ay wey, pues eran como, como de granola, ok, para tener un poquito de energía, fueron, cinco días bastante, bastante complicados, porque pues, al, no es como lo ven en la prueba de todo, no, no, es una mamada, a la hora ya tienes hambre, si no, si no comes, si no comes a tus horas, claro, si no comes a tus horas, ay, luego hay mucha gente que, ay, ¿qué tienes? es que no he comido, ay, estás encabronado por lo que has comido, sí, 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 es que yo si no como, han hecho spots de radio, yo si no como a mis horas, yo si, me, me, me pongo de mal olor, bueno, güey, o lo que te decía de la migraña, no, si no como a mis horas, ay, ya me empezó a doler la cabeza, sí, y sí pasa, sí pasa, porque pues, ya estás habituado a comer a cierta hora, entonces, si no comes, automáticamente ya, te enojas, ajá, y te estresas, y tu cuerpo se estresa, esto fue en la mañana, empezamos el curso en la mañana, en la noche ya todo el mundo nos estamos cagando de hambre, pero tenemos las pinches barras, y no te dan todas las que quieras, nos daban, este, dos barras, dos barras de desayuno con agua, y toda el agua que quieras, ¿no? porque se, se, aparte, como chiste de Fidel Castro, ¿o qué? no, no, tú no tienes hambre, usted tiene ese, porque había que estar hidratado, o sea, no, no era este, era uno del primer, el primer curso de supervivencia que tomé, ya los demás cursos ya se empezaron a voler, mucho más complicados, sí, porque ya no había tanta agua, ahora vas a comer, vas a tomar tus orines, no, no, y era, no, de hecho sí, sí los tomamos, ¿así? sí, pero empezó el curso así, ya después, eso se llama orinoterapia, no, Golden Shower, no, 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 esta, ¿orinaste a mi compañero? no, estaba este, te dicen, te dicen, puedes, puedes orinar, allá donde yo lo tomé fue en México, en México, en el centro de México, entonces, vas a andar, este, ya después que cumplas los días, vas a salir al campo, sí, y vas a buscar, tu alimento, ¿no? ajá, todo ese alimento va a depender, pues, de la flor y fauna, este, propias, del lugar donde estás, ¿qué comiste? y te empiezan, ahorita te digo, te empiezan a decir, este, cuáles son las plantas que crecen, cuáles son los, los tallos, que generalmente, pues, se comen los tallos, o los bulbos, ¿no? Sí, sí, este, algunos insectos que, que traen, y hay algo muy interesante, me llamó mucho la atención, las lombrices de tierra, tienen un alto contenido proteínico, un puñadito de lombrices es, comparable, que un bistec, que un filete, entonces, te decían, ustedes, no deben de pensar que se trata de un manjar, es combustible para el cuerpo, ustedes, necesitan funcionar, ok, y entonces ustedes, en este momento, van a tener, toda una gama de alimentos, a los que no están acostumbrados, su cuerpo no está acostumbrado, y podría, y podría haber, podría haber cierta reacción, entonces, también, si se trataba más de plantas, debíamos, estar al, al pendiente, no, te ibas a tragar un pinchar busto, de un solo golpe, güey, y quedar así todo intoxicado, no, o sea, comer la corteza de un árbol, ajá, y de repente ya todo así, chau, me estaba pasando, no, era chechen, no, entonces, fue algo muy complicado, porque, nos, nos esparcimos, en una parte grande, de territorio, y en donde estabas, perdón, o sea, en qué zona, estaba, o sea, en qué estado, pues es este, es parte de la Ciudad de México, es parte de la Ciudad de México, bueno, por el, por el ajusco, que sí está, está frío, ¿no? Sí, es un clima de frío, este, y, ¿es semidesértico? No, 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 es bosque, es bosque, es bosque frío, y aparte, no es mi ignorancia, yo no sé, no, no, este, pino, y, y todo eso, ya era raro, ya era raro, que te encontrara un venado, un venado, perdón, un conejo, o sea, eso jamás iba a pasar, a lo que te iban a lanzar, era, era, era comer, este, insectos, y, este, no, y, perdón que insista mucho con los orines, ahora te voy a esa parte, y hierbas, y hierbas, entonces, yo tuve la, la, la buena o mala suerte, de que por donde andaba, pues levanté una piedra, y me encontré un, pues este, lombrices, hay, en esa época del año, hay mucha humedad, ok, y hay muchas lombrices, y eso, eran terrenos así, bastante propices para eso, y, pues, lo pensé así, yo, yo, yo me programé, y dije, bueno, pues, el, 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 el asco, es una, es una barrera, y es una barrera también, cultural, porque hay muchas, muchas otras etnias, muchos lugares donde, sin pedos te tragan una graña, ve los chinos, por eso estamos, yo creo que el coronavirus, porque a algún cabrón, le gustaba tragar murciélago, wey, no limpió bien, ojalá, yo me imagino ese, wey, que, solo las patas me gustan, ni la pechuga, ni nada, solo a mí, las orejas del murciélago, ahí donde está el puto coronavirus, pero bueno, estoy vagando, y agarré el puño, el puño de lombrices, wey, y me las eché, no es un sabor, cada modo te lo puedo decir, es bastante, sabe a tierra, sabe a tierra, o sea, lo masticas, y estás, suenan, los pedacitos de tierra, pero es muy, amargo, ok, muy, te dan ganas de vomitar, sí, no es conveniente, es conveniente masticarlos, no tragarlos, ¿por qué, wey? ah, es porque tienes que matar al animal, digo, tú puedes matar a un animal vivo, y eso puede ser, ah, probamos, pero muérdelo una vez, no, no, varias veces, ah, no, sí, sí, es que ese es el chiste, hay que vencer la barrera, wey, hay que vencer esa barrera, y ya con un poquito de hambre, pues, es que para eso es el hambre, es como un catalizador, como lo que sea, ajá, entonces, ya comimos, probamos, me tocó comerme unos escarabajos también, chinga, y este, fue un ejercicio interesante, que te hace valorar, más tu, comí la pantorrilla de un compañero, los alimentos, tus alimentos, pero, te hace pensar, en que sí, bueno, en determinado momento, sí es posible, prescindir de tus alimentos, este, o, que cotidianamente, sí, sí, los, y si hay modo de sobrevivir, los tradicionales, comiendo los equivalentes, este, yo te lo decía el otro día, un aguacate, si tú te pierdes, ajá, tiene el 60% de los nutrientes, que tú necesitas para sobrevivir al día, o sea, con un aguacate, con un aguacate, la armas, puedes sobrevivir, con dos aguacates, la armas, sí, no, no puedes vivir del aguacate, pero, estamos hablando de supervivencia, supervivencia, cuando fue lo de la orina, pues fue eso, o sea, nos dijeron, a ver, la orina, es este, el ácido úrico, ya, ya está concentrado, sí, solo se recomienda hacerlo una vez, porque, la ingieres, ajá, vuelve a entrar, y se vuelve a, como, digamos, como que a, no a purificar, pero a concentrar más, ah, ok, entonces, la urea, la urea, y esa es peligrosa, o sea, no se recomienda hacerlo más de dos veces, pero lo tuvimos que hacer, pues para, y es, aquí no nos dejaron sin beber agua, o sea, a ver, vamos a probar, cada quien puede ver su orina, no, no estamos, ay, a ver, a ver la tuya cosa, no, 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 yo quiero directo del envase, no, 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 esa madre no, sí, sí, golden shower, golden shower, entonces, sí, sí probamos nuestra propia orina, pero, pues, es que tienes que saber, qué sabor tiene, güey, bueno, comí espárragos, saladito, y aparte, estaba caliente, porque lo hicimos ahí, güey, no, fría, no, es un té, sí, ándale, es un tecito, pero, pues, reduces el asco, porque es tu propia pipí, es tu propia pipí, pues, pero, pero, pues, había que hacerlo, porque, mira, por, por, por supervivencia, está bien, cuando fue el terremoto, del 85, hubo testimonios de personas, que quedaron ahí atrapadas, que tenían que hacer eso, que, que se vieron su pipí, y yo supe uno, no sé si fue cierto, ya no pude ver más fuentes, pero supe uno, que se comió su excremento, supe de uno, yo, yo creo que, que, que en esas situaciones, es posible, hacerlo, ya, con el afán de sobrevivir, y si fue así, y sobrevivir, lo aplaudo, porque fue un gran esfuerzo, un esfuerzo, sobrehumano, planetas, por sobrevivir, no se dejó vencer, ¿cuál es, cuál es la, 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 la cuestión aquí, la mente, lo juega todo, la loca de la casa, así es, no, pues, ¿qué más te digo? ya, no, vamos a tomar nuestra pipí ahorita, ¿para qué? Empezamos, empezamos hablando que los pinches vegetarían, que chingres, y terminas hablando que, yo soy omnívoro, como de todo, pipívoro, y bebo, pipívoro, de hecho hasta mi pipí, no, 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 está, hay que saber, uno nunca sabe, si algún día te va a tocar estar en una, en una situación en la que tu vida corre riesgo, y tengas que sobrevivir, no mames, yo no, no, no podría, es que la mente es fuerte, Manuel, etapa uno, yo no podría, güey, de plano, o sea, sí, 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 te soy sincero, o sea, no, no podría yo ser herbívoro, o sea, ser, ser vegetariano, si nada más, simplemente comer, comer vegetales, no puedo, obviamente, obviamente, estamos en un estado alterado, que eso es el estado de supervivencia, no como en los corridos, no como en los corridos, eso también puede ser, no, no, estamos en un, en un, en una circunstancia especial, en el que si no haces esto, pues ya está tu vida, depende de un hilo, ¿no? Y, y nadie quiere, nadie quiere probar eso, yo te puedo decir, yo creo que no lo haría, pero, ya en el momento de, de la verdad, pues todo puede cambiar, pero sí, si hay circunstancias que yo sí te puedo decir, o sea, de plano, ¿viste a los supervivientes de los Andes? Ay, y el tipo este de Discovery Channel, que, que hacía todo, el equipo de, que hacía todo con una hoja, güey, no, 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 el equipo de, creo que era rugby, uruguayo, o paraguayo, no recuerdo, que se accidentan en los Andes, ah, sí, 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 y que, este, como se abrieron, pues comiéndose los caras de los compañeros, ¿no? Pero, lo impresionante fue que, los que sabían que, algunos de ellos que sabían que se iban a morir, le dijeron a sus compañeros, sabes que si yo me muero puedes comerme, ¿no? Y otros murieron por abstenerse de haber comido. No mames. Ajá, y, 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 ¿por qué se abstuvieron? Pues por su, por la, por la, por la parte ética, religiosa. Religiosa, exactamente, entonces. ¿Tú lo harías? Yo creo que sí, yo, 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 yo tengo, he estado muchas veces en peligro, y de verdad, bueno, ustedes no, no saben, pero sí, me he encontrado veces en peligro, y, y, es algo que el instinto de supervivencia, te va. Ajá, luego, luego sale, y, sí, yo creo que sí lo haría. Y más el chilango, ¿no? El chilango debe de estar con un estado de, de, de alerta constante, precisa. No, eso es más como paranoia, pero los que hemos probado la vida en el campo, la aventura, ajá, y los que nos hemos expuesto a, a los peligros, sí, bueno, yo en mi caso, yo en mi caso particular, sí, sí, creo que sí lo haría, he hecho varias cosas por, yo creo que también, para sobrevivir, yo creo que también, ay, pues ya probaste tu orina, güey, yo creo que también, ¿sabes? O sea, en esa circunstancia, sí, sí no creo que haya un asunto ético que me diga, no comas la pierna de tu amigo, sí, no, no, de plano, Manuel, Manuel, no te la comas, no, sí, de plano, ya iba a ser una, sacrilegio, una blasfemia, no, sí, todavía no estoy, son pocos, son pocos programas para hacer blasfemia, sí las vamos a hacer, las vamos a decir, pero no ahorita, sí, sí nos vamos a mofar de todo, pero de plano, no es el momento, pero, sí, yo sí, sí, la neta creo que sí, sí, sí me comería la pierna ahí, de un cuate, la neta, pero, yo te ofrezco mi nalga, si un día, no, muchas gracias, yo te iba a ofrecer, no, no te ofrezco nada, tú no me comas, cabrón, te lo prohíbo, muérete, cabrón, oigan, pues, dejen sus, sus comentarios, qué les parece, eh, información, comentarios, dudas aumentadas de madre, pues ya saben, a las dos o tres personas que puedan llegar hasta el final del podcast, les apreciamos y agradecemos que nos puedan escuchar, la neta, la neta, este, Pepe, algún comentario extra, no, pues este, váyanse por los tacos, por las gorditas, y, y por sus verduritas también, oigan balanceadamente, estuvo, estuvo de la chingada también con el tema de la pandemia, güey, que, que, o sea, no podía salir de tu casa, y a mí sí me pegó, de no poder ir por los tacos, güey, nos cambió la dieta, la pandemia, también, la verdad es que sí, también eso es, también eso es bien importante, digo, ya estamos aquí en el final del programa, pero, no mames, la neta, sí, también escenarios extrínsecos de, de una vida diaria, sí te puede generar un cambio en mi, en la dieta, uy, esto nunca lo habíamos experimentado, jamás en la vida, ¿no? Este, pero, sí, sí, yo tengo mucho, muy, muy, muy presente el, puta madre, mis taquitos, güey, pero no me gusta pedir, las hamburguesas de, 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 de McCarty, no mames, las hamburguesas, güey, no puedes tú pedir todas esas pendejadas, porque sabes que, las, me das una hamburguesa y termina siendo así, de construcción de hamburguesa, ¿no? Arte postmoderno, güey, o un taco así todo, pinche mojado, culero, sí, como que, como que la comida también es, es parte, y si no, no, chale, ya me deprimí, güey, vamos a chupar, ya, sí, la neta, si quieres los tacos, oigan, pues, esto fue, esto fue todo, nos vemos, nos estamos escuchando, y bueno, compartan, sigan, y, y vamos a hacer esta, esta madre un poquito más grande, Pepe, buenas noches, Zafar, y, y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.